Paso 1. Realiza tu pago por derecho al examen supervisado a través del Banco de Crédito del Perú BCP, en cualquier ventanilla, agente BCP, vía internet o telecrédito. Paso 2. Realiza el pago de 67 soles. Al momento de pagar, presenta tu número de DNI, ya que será tu código de identificación en el sistema. Paso 2. Regístrate para obtener tu usuario y contraseña. 48 horas después de realizado el pago, ingresa a la página web del sistema de certificación y selecciona la opción Sistema de Certificación por Niveles ICA. Asimismo, debes ingresar tu número de DNI, correo electrónico y código CAPTCHA. Paso 3. Ingresa al módulo de postulación del sistema. Ingresa el número de usuario y clave enviados por correo electrónico y digite el código CAPTCHA. Completa los datos solicitados por el sistema y selecciona uno de los niveles de postulación. Acepta los términos de la declaración jurada y selecciona el pago. Revisa tu correo electrónico para conocer el lugar, dirección, fecha y hora del examen. Paso 4. Asiste a rendir tu examen presencial supervisado en el lugar, fecha y hora programada por el OCE. Es indispensable llevar tu documento de identidad. Haceda inicio al examen. Ingresen con su usuario y contraseña. Paso 5. Envía tus documentos en formato digital. Si aprobaste el examen, adjunta tus documentos en formato digital y regístralos en el sistema. Se comunicará mediante correo electrónico el resultado de la evaluación de documentos. Y una vez aprobados los documentos sustentatorios, obtendrás la certificación por niveles.